Vale, estamos en... Juego que detecta el micrófono Que parece ser que es mejor que el Dot de Scream Vídeo que nunca subí a mi canal porque no me gustó el juego Espero que este sí que me guste Elige escenario La casa de Morgan Vamos a la casa de Morgan Parece ser que está basada en una historia real De una señora llamada Sarah Morgan Que se colgó después de matar a sus hijos Hola, hola, hola Hola, 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 hola Vale, perfecto, creo que funciona bien Creo que lo tenemos bien Claro, si hablo así, ¿veis? Hostia Hola, hola, hola Vale, hostia, que guay Pues esto ya es mejor que el Dot de Scream Porque puedo hablar, ¿sabes? Puedo hablar Obviamente voy a intentar hablar Suavecito Para que no detecte que estoy gritando, ¿sabes? Pero bueno, yo creo que a lo mejor renta Hacer un testeo, ¿no? Y hacer tipo... ¡Aaah! Funciona bien Tengo que tener cuidado con las respiraciones Eso también Porque eso se me puede liar bastante Y tengo que estar concentrado Uff, hostia, puto Tú, hay una señora ahí Hay una puta sin todo Ostritas Vale, ya está, ya me lo he pasado Perfecto, chicos, facilito Ah, no, que me he quedado a... Que me he quedado a oscuro, es que abrón Ah, no, me ha hecho TP Me hizo barra TP la cerda ¿Qué? ¿Respiraste? Pero vamos a ver Entonces hay que respirar, ¿no? O sea, vamos a ver No se me permite respirar Me tengo que morir jugando a este juego Pues nada, ya está No respiro, chicos Vale Ahora Ahora Me vengo Qué cabeza más grande tiene esta señora, ¿eh? Y a esta señora ya ni hablamos Vale Ahora me bajo aquí Veo a la señora de pie Vamos, hostito, en la cerda Ahí está Guau, guau Ahí llevamos dos minutos, ¿no? Dios plan Aquí abajo Mira, como baja que hay algo No Sustito, ¿eh? Sustito, sustito, sustito Aquí no hay nada Aquí no hay nada Aquí hay un gato No es un perro muerto O tumbado Vale, llevamos tres minutos, ¿eh? Quedan 17 ¿Alguien me puede explicar qué coño tengo que hacer? No hay, no hay, no hay Hostia, pues no me lo esperaba eso, ¿eh? No me lo esperaba eso, tío No me lo esperaba Menuda cerda Menuda cerda ¿Ves a abrir tu puerta detrás? Dios plan, Dios plan, Dios plan Dios plan, Dios plan Ahí viene detrás, mía Oh, oh, oh No, 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 no Vale, no hay nadie detendida Ah, en el baño, en el baño puede haber algo Ay, la cerda inmunda Esta me va a dar un susto, eh Pan ¿Como? 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 ¿Toalla? Grita si estás en contra de la homofobia ¿Como que 5 minutos? ¿Por qué me han descontado 5 minutos? ¿Por qué me han descontado 5 minutos? ¿Qué cojones? Eh, tu puta madre que tal cae la cerda Tu puta madre que tal cae Déjame en paz, eh, no me toques los huevos No me toques los huevos Tío Es la respiración del PT, tío No, 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 no No, 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 no Bien, 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 bien Bien, 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 bien Vale, vale Vale, vale, vale Me siento también cuando hay luz, tío Vale, vale Es como que las cualidades de asustarme son mucho menores, ¿sabes? Pues esto música de guerra Voy a... Intentar subir arriba, eh, creo que es lo que... Hostia, la cerda está ahí Vale, no me voy a asustar 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 Vale Vale, uff, joder Tengo una puta piel de gallina, cabrón Venga, por favor, me queda poco ya Ay Me queda poquito, me queda poquito, me queda poquito Me queda poquito, me queda poquito Por favor, por favor, por favor Solo tengo que aguantar la mitad La mitad Solo la mitad Vale, subimos, volvemos a subir Volvemos a subir Vale, me quedo aquí En esta zona ¿Y si me quedo dando vueltas por la cocina como un crack? Me han descontado tiempo otra vez ¿Por qué? ¿Por qué me han descontado tiempo otra vez? Tío, me acaban de robar 3.2 minutos en mi cara Tío, ¿por qué? Me quitan tiempo por pasar a la misma zona Pero vamos a ver, animal de granja ¿Cómo no voy a pasar por ahí? Si voy a pasar por todo el resto de sitios Es una locura Mira, tu puta madre cerda Mira, me vas a comer la polla Me vas a comer la polla Qué asco, ¿qué te pasa? Oh, fuck Que no me quiten más tiempo Me acabo de... A ver, de momento me está gustando más este juego Que el otro, el Que el Don't Scream Este... Me parece mejor hecho En todos los sentidos Dios, casi me he cumplido Me cago en la punta Tío, eso no me lo esperaba, ¿eh? Tan rápido Eso no me lo esperaba tan rápido Te pisa de puta madre Lo siento No te pisa de madre No, tú eres tonta ¿qué te pasa, chiqui? ¡Aaay! Vale, continuemos 10 minutos, llevo aguantando ya 20 minutos Tío, con todo lo que me han robado Con todo lo que me han robado, llevo aguantando ya Más de 20 minutos, cabrón Tu puta madre, cara de pie Me está apagando todas las telas Eh, me está dando un... Es mamacoco Es mamacoco ¿Dónde estás, mi hija? Ah, que la que asesinó La que asesinó a sus hijos En esta casa era hispana Era hispana No vengas, no vengas, no vengas Pues la madre parecía maja, ¿no? Porque decidió matar a los hijos Además le estaba diciendo que no vengas A lo mejor fue invadida por el diablo Vale, por favor ya, eh Que no me descuenten más tiempo, tío Que no tenga la audacia de descontarme más tiempo, por favor, eh Por favor, por favor, por favor 666 El número del pibe Uy, no, es que estaba claro, tío Estaba claro, tío Estaba claro, tío Ahora va a estar... Ay, Dios Ay, no, que viene Que viene la cerda Cuidado Es que no me puedo mover mucho más, la verdad Que no lo hago Eh, por favor Hola Se abre la puerta de una manera violenta Fijo Fijo Va a estar delante ahora Vale Eh, esto es trampa, eh Lo que estoy haciendo Mira, me estoy moviendo de un lado a otro Ay, Dios Esta es la puerta, ¿verdad? La inmunda Esta es la que he visto Ahí, está al fondo, está al fondo Hola 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 Hay que ir a la pelu, eh, cariño Ese era... Ese me lo esperaba, era Ese susto me lo esperaba Por eso aguantaba, eh Vale Señora Necesito darles algo de la cocina o algo Te lo traigo Vale, me acabo de encerrar contigo Perfecto Se viene Un momento sabroso Voy calentando la cama No Hoy no Hoy no te apetece Bueno Pues hagamos Vale, pues no sé que quieres hacer entonces Te leo un libro Te leo un libro de los gatos Te gusta esa idea Te leo un libro de los gatos Vale, a ver Lo cojo Ahí está Hay muchos tipos de gatos Algunos son negros Otros son naranjas Los naranjas suelen ser más sociales Y suelen comer mucho Los negros son un poco más antisociales De todo depende de la raza Y depende también De cómo les eduques ¿Te ha gustado el cuento? ¿Te ha gustado, cariño? ¿Te ha gustado o no? ¿Te ha gustado o no? ¿Te ha gustado o no? Señora No le ha gustado No le ha gustado Se ha ido Se ha ido corriendo De la habitación No le ha gastado la mierda Eh, eh, eh Eh, ya puedo irme Dime que no puedo ir, por favor A la puerta, por favor Ay, ay, ay Ay, que no me entra ¿Se volverá a subir o qué? Señora Te hago hasta el cuento Te sigo hablando de gatos Pero también Existen los gatos bengalíes Los gatos sí que son un poco antisociales Y más salvajes Con lo cual Tener un gato bengalí Suele ser Un trabajo costoso Un trabajo costoso de educación ¿Ya te ha sido? Cuatro minutos y acabamos Cuatro minutos y acabamos Señora Hostia puta, eso no me esperaba, eh Cerro inmunda ¿Puedo entrar aquí? No, no puedo entrar, no puedo entrar No puedo entrar, no puedo entrar Vale, ¿qué pasa? ¿Se va a hacer más hardcore cuanto más avance o qué? ¿Se va a hacer más hardcore cuanto más avance o qué? Ábreme la puerta Hacer de inmunda Soy libre Soy un hombre libre Soy un hombre libre, gente Soy un hombre libre ¿Quién coño tiene un arbusto delante de su casa? Hola Acabo de ver una luz Un offni ¿Eso qué coño era, chat? Tiene gameplay en el exterior Goti, cabrón Goti Goti, 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 goti ¿Tengo que volver a entrar o qué? Sí De toda la pinta, la verdad Esto es... Pero bueno, a ver, no importa Entro Doy una vuelta por aquí Y... Vale, aquí no pasa nada Vuelvo a subir, eh Tengo que preparar para dar un susto, eh Para dar un susto No pienso gritar, no pienso gritar, no pienso gritar, no pienso gritar, no pienso gritar ¡ARA! ¡FUCK! ¡FUCK! ¡FUCK!